Soy Francisco Trujillo, neurocirujano, colegiado 413859. Yo creo que ya es hora que los médicos nos volvamos corporativistas de verdad, nos unamos y nos defendamos de la presión y del maltrato que las compañías de seguro libre hacen a nuestra profesión. Desde hace años no nos han subido los salarios que nos pagan por las distintas actividades que realizamos a sus asegurados y venden un producto a bajo precio a costa del esfuerzo que los médicos estamos haciendo desde el punto de vista económico.